Ahí, ahí viene, ahí Sí, ahí Salimos, tele Vamos Tele, seguimos Tele, vamos Es ahí, vamos Seguimos, tele, vamos Vamos, el otro lado Dale, seguimos Tele, buena Vamos Seguimos Tele, buena Vamos, seguimos Tele, buena Buena, buena, buena Yo voy por ella Que el profe no quiere que se mueva Nos fuimos, tele Vamos Es ahí, vamos, sigue Dele, vamos Vamos, siempre plantese la mitad Eso Y ya, ahora sí salimos Dele, vamos Eso es, vamos El otro lado Dele, vamos Y entonces Dele, vamos La mitad Se plantó Llegó allá Dele, vamos Acá Eso es Dele, otra vez Vamos, más rápido Dele Venga Eso es Que no puede entrar esa pelota Dele, vamos Dele, vamos Dele, vamos Más rápido, que no puede entrar esa pelota Dele, vamos Más rápido, que no puede entrar esa pelota No puede entrar, viejo Dele, vamos Dele, siga Dele, vamos Eso es, una más Dele, vamos Eso es, cambiamos Sobre el pie ¿Qué falta? Venga acá Esa es, vamos Dele, vamos Venga acá, vamos Eso es, vamos Dele, vamos Vamos Esa, perfecto Dele Vamos, Dele Venga, ahí, la sacó Esa es, que bien hombre Vamos, siga Dele, vamos, Kaique Dele, buena Esa, esa Y la última Dele Vengan Ahí Ahí, allá Ahí, bien Cambiamos Yo, yo, le vamos Esta bola en el partido Dele, la bola Rápido, rápido Rápido Esa, la pelota Esa, la pelota Rápido Dele Vamos, acá Vamos Tienes que salir más en diagonal Y te gas Vas hacia atrás No estás haciendo el movimiento Hacia adelante Tienes que hacer el movimiento Hacia adelante Dele Hacia adelante la pelota Dele Vamos Dele Siga Vamos Dele Siga, saquen el brazo Así no llegue Dele Vamos Pégale